para ti diana que estás comenzando otra etapa de tu vida dice san pablo alegrense con el señor y esa alegría del señor es para todos nosotros para participar de la gran alegría que nos trae la paz la justicia el amor la felicidad por eso ahora dios diana tú estás ofreciendo vida tu consagración a dios en estos 15 años para que todo lo que has recibido de tu familia de tus parientes de tu papá de tu mamá es ya hora de estar compartiendo con los demás y puse y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!